Un informe elaborado por la División Políticas de Género y Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior indica que entre el mes de enero y octubre las denuncias por violencia en 2020 fueron 33.004, 180 denuncias más que en 2019. Desde 2017 las denuncias vienen en aumento año a año. El 61% son denuncias por exparejas, parejas o vínculos afectivos sexuales. Un 38,6% de los conflictos son de familiares sanguíneos y políticos y un 0,3% por otros tipos de conflictos. Sobre el tipo de violencia se detalla que el 0,3% es por identidad de género u orientación sexual, el 2,6% es violencia económica o patrimonial, el 5,6% por violencia sexual, el 41,8% por violencia física o lesiones y un 49,7% por violencia psicológica. Las mujeres son el 71,2% de las víctimas mientras que los hombres son el 28,8%. Los indagados por este tipo de violencia son en su mayoría hombres y sólo un 20,4% son mujeres. Por otra parte el informe del interior indica que en cantidad de denuncias en 10 meses se hicieron 109 denuncias diarias y una denuncia cada 13 minutos. Las tobilleras electrónicas que están siendo utilizadas por este tipo de delito están concentradas en el área metropolitana, un 35,8% en Montevideo y un 15,7% en Canelones.